¡Suscríbete al canal! En teoría, tú, tú, que se lloraba En verdad, si no, va bank Si, en veney, vale Me mató, se sice, reba Amex, 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 amex Amex, amac, el líquido de la derecha Black and white, golend, vagen y gazé Un da gado, vich, wano Ves rebe, problem, vepe, strebi, mankana Shigandro, barogoria Takari, dabta, pepe, sheras, atzli Erataras, trost, mim, heria Golend, vagen, golend, vagen Golend, vagen, golend, vagen ¡Gelen, guagen! ¡Gelen, guagen! ¡Gelen, guagen! ¡Gelen, guagen! ¡Seyno, de la mdé! ¡Fexard gam, mitzazé! ¡Jari mebz! ¡Mitxep ebensakare! ¡Mina zé! ¡Jampeno van, Sogon, Tupasos! ¡Taxma gami, guanag! ¡Gelen, guagen! Amdé! ¡Gigrullad! ¡Gabiz, sakhirli roda gavizd nabar! ¡Gelen, guagen! 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 Gelen, geren, blagón Nad ginda confortiro desa tzarís gedi Da quiddi shéns otkut ghechir ogor chanses Otkut gedi, samkut gedi, Xudkut gedi, rambeniitz ginda inkot gedi Swiga, mega, hiper, super, market Roca man kanasic debi ismi zayrtimusika Gelen, gelen, wagon, wagon, listen babulika Chedavro goor, safatlo parakota amohamec Helikarto pili dakšik degatukimu bat ze Modica moza kidroze hukana sa var delze sanam Plobele ma cahik ba nes Moitza 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 Gai huidza mhetsma Pol rog, pol rog, pol rog Pol rog, pol rog, pol rog Gracias.